¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi. Bienvenidos un día más a mi canal, chicos. Hoy tengo una broma épica para los chicos de la casa. Y es que sí, el otro día sabéis, como ya sabéis, como todo el mundo sabe en este canal, el molón escogió el reto de 24 horas diciendo sí, o sea, que yo lo tenía que hacer con ellos. Y claro, al día siguiente era el día de los inocentes, de los santos inocentes, y a la gente le hacen bromas. Ok, pues yo hoy voy a hacer una broma épica como cada año en el canal. Menos mal que no le ha tocado este año a mamá Gigi porque el año pasado, pobrecita mía, se me cae muy disgusto. Esto va a ser el plan, ¿vale? Tengo un plan genial que creo, que creo, que puedo demostrar que yo no he hecho una broma. Todo esto está súper premeditado, sé cómo hacer la broma, quiero que no me descubran, obviamente, seguro que me... Bueno, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no me pillan, pero a lo mejor sí. Así que tengo que tener los pros y los contras muy claros. Si me pillan, ¿qué pasa? Buah, que me va a caer una chapa, me va a caer una bronca máxima. Si no me pillan, pues voy a ser la puta alma de las bromas. Pero... Pero es que me van a pillar, es que me van a pillar, es que yo sé que me van a pillar, pero bueno, no pasa nada. Os cuento una broma, tanto hablar aquí. La broma épica va a ser. Es que voy mirando para allá por si me abren la puerta. Ahora mismo los chicos están jugando al LOL. ¿Sabéis qué pasa? Si desconectamos un cable de wifi, o sea, de todo el internet de casa, ¿no? Que pierden la partida, que salen de ella, que les penalizan, les penalizan con bajar su... Bajan a, yo que sé, a plata o yo que sé, a lo que bajan. Ellos no pueden ni salir de una partida, ni que se apague el ordenador, ni nada de eso. Pero claro, como eran dos, no puedo ir a cada uno y cortarle la señal de su ordenador. Así que lo que voy a hacer va a ser cortar la luz general de toda la casa, sí, toda la casa. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo ya les he dicho hace un ratito que me había ido a dormir. Yo hace un rato que les he dicho que estaba durmiendo y que me había puesto a leer el nuevo libro que me había comprado Oscar Prito. Pues claro, ahora ellos están con los cascos. Que, miren, vamos a pillarles un momento, ¿vale? Para que me creáis. Uy, chicas, ya que los tienes en la cara. Me estoy empezando a cansar del friquillo, pero porque se me engrasa mucho y es como... Me lo tengo que estar grabando cada dos veces al día. Pero bueno, este es el outfit de hoy. Os lo voy a enseñar porque voy de estreno. Voy con el jersey que me regaló el hermano de Oscar Pito. Y estos pantalones de Shane que me flipan, chicas. O sea, los pantalones de Shane me van estupendos a mí. No sé si a vosotros también, muy acertado. Voy muy clarita, ella de primavera. A ver, está en su cuarto. A lo mejor no está ni con la puerta abierta. Mejor, porque eso me va a dar, me va a dar a mí segundos para irme corriendo a la cama. Que sí que la tengo destrozada. Irme corriendo, ponerme a dormir y hacer que me estoy... Que estoy sobada, ¿ok? Vale. Tengo que ir con mucho ruido. Joder, ya estoy haciendo ruido. Este es el recorrido que tengo que hacer. Así que me voy a dejar esto visto todo. Así que me voy a dejar esto. Así que me voy a dejar esto. Corre, 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 corre. Me voy a dar cuenta ya. ¡Joder! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? 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 Tú, escúchame, que estoy empatida, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo funciona? ¿Aquí no hay luz? ¿Aquí no hay luz? ¿Aquí no hay luz? ¿Aquí no hay luz? ¿Aquí no va? ¡Tú, bolón! ¡Aquí no hay luz para que no va! ¡Porque esté vacía! ¿Qué le ha pasado? Gigi. 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 ¿Qué? Que os he dicho que estabas durmiendo. ¿Has hecho algo en internet? No. ¿Qué? Que estoy durmiendo, Oscar. Mírame a la cara. ¿Has hecho algo en internet? Que pesado, Óscar. No, que pesado, Óscar, no. ¿Qué **** has hecho en internet? Estaba en partida. Mira, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ay, Óscar, qué pesado eres. No, pesado no. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás pesando, tío? ¿Qué hacéis? ¿Pero tú lo estabas jugando? Sí, pero me ha despertado gritando como un **** loco. ¿Pero qué te pasa, tío? ¿De qué me pasa? Por casualidades de la vida. Mira, yo estoy jugando, tú estás aburrida, ¿eh? Y se me apaga el internet. Y voy al texto, lo entiendo y no funciona. Y después miro el **** cuadro de comandamientos y está bajado el internet. ¡Qué casualidad! He perdido la partida, ¿eh? He perdido la partida. No, no me has tiré el **** de atrás y me estás mirando con la cara de... ¿Estabas en trono? Sí. Hostia, ¿segura? Sí, estaba durmiendo. Vale, ¿eh? Vale. No, escúchame. Mírame a la cara, sin reírte. Y dime, no he sido yo. Mírame y dilo, sin reírte. Dilo, ¡chilla! ¡Chilla, dilo! ¡Chilla, dilo! No he sido yo. ¿Qué? Más alto. No he sido yo. Más alto. ¡Te lo he sido yo! ¿Por qué te estás viendo? Porque me hace gracia tu cara. Sí, te hace gracia mi cara. A mí no me hace gracia. Llevo muchas semanas estancado porque juego con este payaso un día que no vuelve y gano. Me vienes a joder. Pero que yo no he hecho nada, te lo prometo. Payaso, tú eres. Oscar, que yo no he hecho nada... No he sido, no he sido... ¡Ha sido el molón, tío! Me ha dicho que... ¿Pero cómo voy a ser yo? ¿Pero si yo estaba volviendo a su lado? ¡Has sido él! Pero si tú lo sabes. Oscar, ¡has sido él! ¡Ya lo sé! Estaba con el puto móvil. Estaba con el puto móvil. ¡Has sido él que me ha dicho que nos hicieramos contra ti! No, tú eres... No te vayas, no te capes porque te capas. ¡Buah, me voy a enfadar mucho! Además, ¿cómo sabéis que he sido yo? Has dicho que la pague, ¿no? Has dicho que la pague. Que se está riendo. ¡Que yo no me estoy riendo! ¡Ya sé lo que te pasa! ¿Qué me pasa? ¿Tienes envidia? Sí, ¿de quién? ¿De qué jugo solo y me hago con solo? ¿O qué contigo? De tu chaleco de buen envidia. ¡No me importa! Seguro que sí. ¿Qué haces? Porque te lo pusiste el otro día. Se está descojonando. ¡Que no es verdad! ¡Mírame! Tiene envidia. De ti. ¿Qué te ha dicho? Oscar, te lo están mintiendo. Me quiero conquistar. Escúchame, si te mientes así... Oscar, mira a ver... Si te mientes así con internet, imagínate lo que debería hacer fuera con otros hombres. ¡HALO! Lo digo en serio. Lo digo muy en serio. No, no, no. Oye, no te voy a decir algo así. Te quito la capa de tu puñeta. Te deja borro. Dejáme ver tu móvil. ¿Qué? Mira, mira mi conversación con ella. ¿Y aquí? ¡No! Eso es privado. ¡No! ¡Déjame! Eso es privado. Déjamela ver. Te pego un... Claro que te pego. Eres un puto envidioso, tío. Eres muy malo en el LoL. Ya no quiero jugar contigo y ahora... Te apago en internet porque estoy muy gracioso. ¡Eres malísimo! ¡Me llamo Alan! ¿No veis como te la quitao él, tío? Pero no te pasa nada amor, ¿verdad? El LoL. No, me la has quitado tú. ¡Que se la ha quitado! ¡Que ya no! Me la has quitado tú. ¿Cómo os he puesto de acuerdo? Porque la culpa es tuya y suya. Sois unos enfermos. ¡Sal de la habitación! Es la primera vez que... ¡No! ¡Sal de la habitación! ¡Te vas al puto sofá! ¡Esta es la habitación! ¡Dejadme dormir! ¡No! ¡Puto sofá! ¡Hostia! Son las 4 de la tarde. ¡Que ya no se duerme a trabajar! ¡Una cosa! ¡Una cosa! ¡Una cosa! Te quito la vida con mis puños, ¿eh? ¿Cómo lo pares? ¡Hostia! ¡Dios! Me dejó un hermano mayor, ¿eh? ¿Qué quieres? ¡Amor! ¡Amor! ¿Qué? ¡Innocenta! ¡Rietelo! ¿Así o no? ¡Qué miedo! El monón tenía razón. Eh, sí. Eh, pero es una inocentada. Yo lo quería echar de la habitación. Por tu culpa. Y no dices nada y te callas como... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Trata inmunda animal rastrero? A ver... Ahora le pido perdón a Molón porque ya es una... Una inocentada no se pide perdón, ¿eh? ¿Cómo que no? No. Molón, pues vení un momento. ¿Qué te habré dicho? Que yo no voy a ir tomando mi outfit. Ahora mismo la gente me vería desnuda. Dame primero la mano. ¿Me fío? Sí. ¡Inocente! Sí, pero la viste a Gao, ¿eh? Y tú sobre todo. ¿Se acuerdan de Chincham? La madre de la bebé. ¿Para no matarla? Bueno, chicos. Espero que os haya gustado la broma. Me voy a la habitación a dormir un ratito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! F inspectores de la crisis. ¡Moderoso! ¡Adiós! ¡Paradén! ¡Lo si te señoras! ¡Si te acompañaste!